Si eres un nuevo conductor, o sea, un principiante, es importante que conozcas el significado de las líneas pintadas en el pavimento. La línea blanca, continua o discontinua, significa que los vehículos deben circular en sentidos iguales. Una calle o avenida con líneas blancas entrecortadas de varios carriles indica que los vehículos circulan todos en la misma dirección, que un vehículo puede cambiarse de un carril a otro mientras permanezcan las líneas entrecortadas pintadas en el pavimento. Al entrar en una zona donde puedes ver una línea blanca, sólida, continua, pintada entre carriles, indica que los vehículos no pueden cambiarse de carril en dicha zona. Solamente lo puedes hacer para evitar un accidente de tráfico. Las líneas de color amarillo indican que los vehículos se mueven en direcciones opuestas. Si te encuentras circulando por una carretera donde tienes líneas amarillas entrecortadas pintadas en el centro del carril, tienes siempre que conducir por el lado derecho de la vía, porque es una carretera donde los vehículos se mueven en sentidos opuestos. En este tipo de carretera con línea amarilla entrecortada, un conductor puede rebasar a otro vehículo sin exceder el límite de velocidad, y por supuesto teniendo en cuenta cuándo sea posible hacerlo. Bien, estamos claros en los colores de las líneas y cómo tenemos que proceder. Ahora vamos a hablar de las luces de controles de tráfico en las intersecciones, o sea, los semáforos, cómo yo tengo que proceder según los colores y las flechas que me aparecen. Si yo me aproximo a una luz de control de tráfico y tengo la luz verde, me indica que yo puedo continuar mi camino, puedo seguir conduciendo sin tener que detenerme. Si quiero hacer una derecha y tengo una luz verde, puedo hacer una derecha como siempre colocando mis luces direccionales y teniendo en cuenta que lo debo hacer con precaución, no me tengo que detener. Ahora fíjense, es muy diferente querer hacer una izquierda con luz verde. Si quiero hacer una izquierda en una intersección de semáforo con luz verde, tengo que esperar la oportunidad que no se aproxime vehículos de frente, puesto que ellos tienen prioridad para pasar. Una izquierda con luz verde lleva a hacerlo con precaución y cuando sea apropiado hacerlo. Si al aproximarte a una intersección con luz verde, la luz cambia a amarilla, recuerda que el color amarillo indica que próximamente van a poner la roja. Usted debe quedarse detrás de la línea peatonal si le es posible hacerlo y con tiempo. Si ya estás dentro de la intersección, cuando el semáforo coloca su luz amarilla, procede con calma y con precaución. Las luces de controles de tráfico tienen tres colores, color verde, como ya hablamos, color amarillo, que es una preventiva para indicar que viene la luz roja y luz roja. La luz roja no te permite proceder si usted está circulando por una avenida o carretera. En presencia de la luz roja no puedes proceder de frente ni a la izquierda. Solamente puede hacerlo a la derecha con precaución y si no hay una señal que se lo prohíba. Muy importante y preste mucha atención a la derecha con roja solamente si no hay una señal que se lo prohíba. Y la señal que le prohíbe doblar a la derecha con roja se las muestro aquí. Si tiene esta señal, usted no puede doblar a la derecha con roja. El color rojo, verde y amarillo también están presentes en las flechas. Por ejemplo, si un conductor tiene la intención de hacer un giro a la izquierda en una intersección de control de tráfico con una flecha verde, claro, desde tu carril apropiado para doblar solamente a la izquierda, usted si tiene flecha de color verde, tiene total preferencial. Si cuenta con una flecha roja, usted tiene que detenerse porque los otros vehículos tienen derecho de paso. Si te vas aproximando a la intersección y la flecha cambia de verde para amarilla, los conductores que están en la intersección deben continuar su paso, pero los que están aproximándose deben quedarse si pueden porque la flecha de color amarillo va a cambiar a rojo. Como nuevo conductor es importante para ti que aprendas el orden de cambio de las luces. Por ejemplo, si cuentas con una luz verde, tienes que saber que después de la luz verde viene la luz amarilla. La luz amarilla es una luz preventiva de aviso para que los conductores sepan que viene la roja. Y como habíamos dicho anteriormente, después de la luz roja viene nuevamente la luz verde. Y así es la secuencia continua del cambio de colores en las intersecciones con control de tráfico. Muchos de ustedes me han dejado en los comentarios que sienten miedo cuando están en sus primeras clases en el tráfico y tienen que pasar con luz verde por debajo de una intersección con semáforo. Bueno, generalmente la luz puede cambiar cuando usted esté pasando por el centro de la intersección, pero para eso son los colores. Si usted está en el centro de la intersección y cambia a amarilla, usted tiene tiempo de continuar y pasar sin ningún problema. Ahora, debes saber que como tú no sabes, en el momento que va a cambiar un semáforo y está en luz verde, lo que debes hacer es cuando te vas aproximando a la intersección, desacelera y pasa con un poquito menos de velocidad para que tengas tiempo de reaccionar a un cambio a tiempo del color amarillo tras la luz verde. Un error grande que cometen los nuevos conductores es que al divisar la luz verde en la intersección, aceleran con el propósito de que no le cambien la luz. Eso es un error grandísimo. Nunca acelere su vehículo para pasar por debajo de una intersección para que no le quiten la luz verde. La luz verde puede cambiar a amarilla en cualquier momento, incluso cuando usted comienza a levantar su velocidad. Si cambia cuando usted está en velocidad alta, no vas a tener tiempo de reaccionar y vas a cruzar la intersección a mucha velocidad, incluso con amarilla o roja. La mayoría de los accidentes en las intersecciones es porque los conductores que traen luz verde preferencial pasan muy descartadamente y sin preocupación a grandes velocidades porque están confiados que tienen la luz verde y que ellos tienen la preferencial. Pero puede suceder que el conductor que tiene la roja se equivoque, se lleve su luz roja y entonces ocurren los accidentes en las intersecciones. Te recomiendo y úsalo como un truco en tu vida como conductor. Desacelera cuando veas verde y quieras pasar por debajo de la intersección. ¿Ok? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!